Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 7 versículos del 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿a quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dijisteis que tenía un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis hermanos, dentro de las muchas enseñanzas que nos presenta este Evangelio, quiero detenerme en una y es en esta. Cuando una persona no quiere convertirse, no le sirve un predicador como Juan Bautista y no le sirve un predicador como Jesús el Señor. Juan el Bautista predicaba con palabras apocalípticas, su palabra era exhortativa, su palabra era como flecha incendiada para despertar las conciencias adormecidas y claro, muchos lo escucharon, pero no todos se convirtieron. Porque su palabra era como decía Jesús en este Evangelio, cantos de lamentaciones, pero no lloraron. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo, que es la humildad en persona, que es la ternura en pasta, que es el amigo de los niños y de los pobres, que hablaba desde el amor y la misericordia. Y muchos, que también lo escucharon, no se convirtieron. Y su palabra, como él mismo lo dice en este Evangelio, era como melodías de la flauta, pero muchos no quisieron bailar. De la misma manera, hermanos, el que no quiere convertirse, el que no quiere cambiar de vida, el que no quiere rectificar su camino, el que no quiere renunciar a su vida de pecado, aunque le presenten todas las razones para cambiar. Aunque escuche las mejores prédicas, aunque escuche a los más elocuentes predicadores llenos de unción, aunque escuche a este o aquel otro sacerdote, no se convierte. Ninguno le da la talla, ninguno le da la medida, ninguno le llega, ninguno le mueve el corazón. Porque es que cuando una persona está cerrada en la conversión, puede escuchar todas las razones y argumentos para convertirse, puede escuchar, leer, ver testimonios de personas que después de llevar una vida de pecado volvieron a Dios. Pero, para quien tiene cerrado el corazón, eso no le alcanza a conmover, eso no le alcanza a inquietar, eso no le sacude su conciencia, eso no le abre a la conversión. Claro, no los mueve, ni las prédicas exhortativas de los Juanes Bautistas de hoy, que intentan sacudir su conciencia y tampoco los mueve, las prédicas de aquellos que hablan en nombre de Jesús desde el amor tierno y misericordioso de Dios. Nada los convierte, porque el problema está en la cerrazón del corazón. Pidiámosle al Señor la gracia de que nunca nuestro corazón se endurezca ni se cierre a la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.